El pasaje moderno o estilizado. Una de las principales características del pasaje estilizado, es que tanto sus melodías como sus progresiones armónicas, son más elaboradas que las del pasaje criollo. Algunos de estos temas suelen involucrar la tonalidad raíz, con su respectiva relativa, o también pueden modular a otras tonalidades. En la línea del bajo se pueden encontrar técnicas u ornamentos como slapping, popping, acordes, apoyaturas, variaciones rítmicas e infinidad de recursos que embellecen las piezas musicales. Todos estos elementos que, bien regulados, no desvirtúan el género musical. La morfología de este tipo de pasajes en ocasiones es muy variada, pero se aprecian los elementos principales, introducción, estrofa, que en ocasiones se repite y que podría catalogarse como parte A, estribillo, al que llamaremos parte B, y la coda. En esta ocasión, hemos escogido para estudio, el tema musical, como no voy a decirlo, grabado en el año 1991, que se hiciera famoso en la voz de Luis Silva. Autoría de, Hermes Moreno y musicalizado por Carlos Tapia, con línea debajo de Adelmar Paz. El intro de este tema musical se compone de nueve compases que se repiten, para un total de 18. Iniciando en mi menor, hacia el cuarto compás se efectúa la modulación a su relativo mayor, sol. Utilizando lo que se denomina popularmente, compás partido, compuesto por negras con puntillo. Seguidamente se vuelve a la tonalidad raíz, efectuando una escala en compases completos. Al repetir, se aprecia una variación rítmica en los compases 15 a 17, y una reharmonización en el compás 16, donde en lugar de sol mayor, se ejecuta un si bemol disminuido 7. Del compás 19 al 35, se desarrolla la primera estrofa o parque. Esta también se repite. Se ejecuta, en general, sobre los grados principales, tónica y dominante. En el compás 24 y 25, se aprecia a grandes rasgos una hemiola, en escala descendente de tónica a dominante, aunque la línea del bajo interpreta una variación rítmica en corcheas con apoyatura. En el compás 29, pasamos brevemente a subdominante, que en el acorde completo tiene una agregación de sexta para aportar color. En el compás 34 volvemos a tener el fenómeno de partidos, esta vez con la tónica, mi menor y mi bemol aumentado. En el compás 35 conformado por tres negras, la primera corresponde a la quinta de sol, la segunda a la sexta de mi, y la tercera a la quinta de mi. Al repetir, se emiten los partidos y la rearmonización, por un breve puente de cuatro compases, en mi. Del compás 50 al 53, que conecta con el estribillo, o parte B. Este, desarrollado entre los compases 54 a 71. Inicia con un compás en silencio. Cuatro compases en subdominante. Seguidamente, modula la tonalidad relativa mayor de la que solo utiliza la dominante y la tónica. En el compás 61 encontramos una variación rítmica en corcheas. En el compás 63 encontramos una rearmonización utilizando un 2-7. En los compases 78 a 81 a una nueva variación rítmica que involucra corcheas y semicorcheas. En el compás 65 a 81 a total a un 2-8 regímpica. A partir del compás 87 tenemos el retorno al intro del tema. Desde el compás 173 apreciamos la coda, donde la armonía juega en la tonalidad, utilizando préstamos modales con los acordes de la mayor y la menor. Al final, la línea del bajo varía la rítmica jugando con corcheas y negras. ¡Suscríbete al canal!